¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de TheCode. ¿Cómo les va? Yo soy LeruChan, voy a estar el día de hoy junto a ustedes y hoy se viene la revancha, gente. Lograré quedar en el top, ya pongámosle, en el top 10 de Fortnite. Lo lograré esta vez, bueno me cambié hasta el skin, a ver si esta vez sí lo logro. ¿Se acuerdan que la vez pasada jugué con la skin de Goku? Si no se acuerdan, se lo perdieron nomás. ¿Qué les voy a decir? Hoy me cambié la skin, me puse la de Bills, la de Billsama. Vamos a ver si me va mejor y si logro quedar en el top 10. Miren, yo con un top 10 me conformo. Si tenemos que usar una estrategia a lo mejor un poco cobarde le vamos a llamar, lo vamos a hacer. Oye, le mando un saludo a toda la gente que está en nuestro canal de Twitch. Recuerden que transmitimos TheCode en vivo. Ustedes se pueden conectar y ser parte de nuestra comunidad los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde. En nuestro canal twitch.tv slash etc tv oficial. Facilito, etc tv oficial. Así que, conectense, ¿ah? Porque ahí compartimos con el chat y hacemos cosas bien entretenidas también. Ya gente, vamos. Mira, la gente me está dando ánimo. Ahora yo creo que estamos mejor. La sensibilidad del teclado está bien. Tengo más cerca la pantalla. Yo creo que se están dando las condiciones para una victoria. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que mi arma favorita del Fortnite son las escopetas. Me gusta harto como pegar de cerca. Yo soy de la que se tira al... Se tira para adelante y dice, ya cabros, voy a ruchar. Se tira, muere. Esa persona soy yo. Las partidas. Ya. Vamos, hay que darle como siempre la gracia al conductor. ¿Dónde podemos ir, gente? Voy a ir... ¿Saben qué? Voy a ir por acá. No, ¿saben qué? Eso está muy cerca. Voy a ir por acá. Ahí está. Ya. Gracias al conductor y... Uh, gente va acá. Va acá, la gente va allá. Tengo mucho miedo. Ay, por favor. Que no sea malo el lugar que elegí. En verdad... Como que... Puse cualquier... Puse cualquier lugar. Yo espero que no vaya tanta gente. Para no morir. Ya, la estrategia aquí... Vamos a intentar ser cautelosos. En esta partida. Va alguien, pero creo que no va para allá. Así que vamos bien. Vamos a caer acá. Voy con Bills. El destructor. El mismísimo Bills. Esta, gente... Esta es mi zona de confort. Los Jones. Y yo cuando juego con mis amigos... Siempre caigo aquí. Bueno, no quería caer precisamente acá arriba. Pero ya que estamos... Creo que no es una mala idea. Parece que hay más gente, ¿eh? De hecho, hay alguien acá arriba. Me están disparando, gente. Y yo no tengo nada. Suéltame. No puede ser. No agarre el arma. ¿Dónde está? Desgraciado. Vamos. Chao. ¿Hay otro ya? ¿A dónde vas? Se me escapó, gente. Ven que aquí... Ah, chao. Gente, soy muy buena, ¿o no? Soy buenísima. Y ahora tengo escopeta, pero no tengo nada más. No tengo absolutamente nada más. Intentar sacar algo de aquí. Gente, soy muy buena. ¿Cómo la vieron esa? Soy buenísima. Voy a pegar un poquito de escudo porque estoy... Ahora, dicen ustedes, se logra el top 1, ¿o no? No, es que... ¿Saben cuál es el secreto? ¿Saben por qué ahora estoy ganando? Porque tengo el monitor más cerca. La vez pasada no veía. Esa es la verdad. Ahora... Ahora veo. Ahora ya puedo luchar. ¿Qué es esto? Arco ígneo primitivo. ¿Qué es eso? Lo voy a agarrar nomás por si acaso. No tengo idea qué es. No tengo idea si... Siente, está el mismo, pero dorado. Se agarra. Por acá hay otro... ¿Dónde estás? Ahí está. Te veo. I see you. ¿Otro más? ¿Qué hacen estas cosas? No sé qué hace esto. No sé qué hace esto. Con esto voy a quedar full. ¿Qué hacen las flechas, gente? Mira, tengo unos morados y tengo unos... ¿Son buenos? A ver. Oye, pero ¿cómo se dispara? ¡Ah! ¡Ándale! Espérate, ¿puedo quemar cosas? Tipo, ¿puedo quemar esta casa? Efectivamente. En efecto. Uy. Me está apareciendo un tremendo luz. Estoy viviendo. ¿Escuché ruido? ¿Aló? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¡Corran! ¡Ah! ¡Cuidado! Ahí. Voy a comprar un par de balitas. Es lo que tengo, gente. ¿Ustedes ya sacaron el Darth Vader? Yo no sacaba el Darth... ¡Ay! Me estoy quemando. Pero está lleno de estas flechas. Hoy no había cachado que habían agregado esto. Me hice daño. ¿Pero saben qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Mira dónde está! ¡Ven acá! Mira cómo no... Mira cómo no le chuncho. Pero ven. No tenía nada. Pedazo de... Viene otro. Hay otro. Ojo. Que te tengo muy poco loot. ¿Qué es esto? Escopeta Suprema. No me gusta. Hay otra persona acá. Atentos. Ahí está. ¿Lo ven? No me ha visto. No me ha visto. Me vio. Tremendo headshot. Adiós. A dormir. A dormir. Chaito. Soy muy talentosa yo. Mira, 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 mira. Yo me encontré otra de estas. Ah, qué rico. Pero me falta. Ah, esto es lo que necesito. Uh, gente. No había mirado la zona. Estamos mal. Nos vamos. Estoy terrible lejos, amigos. ¡Ay, se viene la zona! ¡No! ¿Por qué nadie me... ¿Por qué nadie me avisa? El chat de Twitch que no me avisa que se viene la zona. Necesito encontrar algo para irme rápido. Me va a alcanzar. No puede ser que ya he matado a cuatro personas y me mata la zona, gente. No puede ocurrir eso. ¿Dónde hay un auto, por favor? ¿O un animalito? ¿O un animalejo? ¿Justo ahora no hay ninguno? Mentira. ¡No! ¡Ay, hijo de... Ya, esta no pega tanto. No pega tanto. Que no panda el cúnico, gente. Tranquilos. Llegamos. No hay problema. No tenemos absolutamente nada para gilearnos, pero no importa. Vamos que lo logramos. ¡Ay, no puedo sprintar! Perdón. ¡Ay! Voy a morir por la zona, gente. No puede ser. No, sí llego. Sí llego. Sí se llega. Se llega. Tranquilos. Voy a llegar, pero así, justo de vida. Por favor. ¿Cómo no se va a poder sprintar? Ahí está. ¡Let's go! Se llega, se llega, amigos. Se llega. Llegamos. Voy a llegar con nada de vida. ¡Recárgate luego! ¿Cómo se va a demorar tanto? Le subieron el tiempo de recarga al sprintar. No puede ser. Voy a tener que ir a buscar algún loot para gilearme, gente. Voy a llegar en nada. ¡Rápido, hombre! ¡Rápido, hombre! Estoy pésima. No tengo nada de vida. Me respiran en la oreja y me muero. Encima estoy lejos. Ya, voy a correr nomás. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a correr y en el camino vamos a ver si pillamos algún botiquín o alguna... o alguna cosa para gilearnos y vamos... ¡Uh, gente, mire! Acá está nuestra salvación. ¿Estoy escuchando a alguien? Ábrete. ¿Por qué no se destruye? Ahí está. No me dio nada. No te puedo creer. Vámonos nomás. Sobreviviente. ¿En qué lugar vamos? Quedan 23. Vamos, let's go. Igual me galeó un poquito. Me sirvió. Vamos a ver si allá arriba encontramos alguna cosa. Tengo miedo, gente. ¿Qué hay, tornado? El tornado allá. Tomo el tornado y me voy. Mira, y la cantidad de balas que tengo. Pero cero. ¿Qué es esto? El kamehameha. Lo voy a agarrar. Está bien. Acá hay un... Salute este. Atención. Hay gente. ¿Dónde están? No los veo. Ahí están. No, pero eso es un bot. Ahí está, mira. ¿Los ven? Atención, no me lo pitié. ¿Dónde está? Chao. Soldado que arranca. Sirve para otra guerra. Voy a hacer la jugada del cobarde. Fallé. No, igual le pegué. Le saqué el escudo, al menos. Pero... Hasta ahí no me llegué. Ya, por favor. Denme algo para galearme. No me alcanza. Esto no me sirve. ¿O sí? Ah, ya. Igual me galeo un poco. Vamos. Ya. Hasta ahí llegué. Y no sé por qué tengo dos de estas. Y vamos a... Eh... Quedarlo a encinero. ¡Ah! Devuélvete, devuélvete. A ver. Voy a seguir arrancando. Esto lo vamos a ganar a lo cobarde, gente. ¿Viene alguien detrás mío? No puede ser esto. Están disparando dos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Recarga. Rápido, hombre. ¡Chao! Todavía no sé quién es el que me está disparando. Yo solo quiero esconderme. ¡Ay! Métete al agua. Salta. Adiós. No me puedes encontrar. Me voy. Soy el dios de la destrucción. Sí, no. Me voy. Me voy de acá. Me da lo mismo que me persigan. Ni sé quién es. Ni siquiera lo he visto. Chao. No, yo me voy. Chao. Esto está terriblemente looted. Vamos a comer un choclito. Un gata de más. Y un platanito que hace bastante bien para la salud. Recuerden comer sus frutas. Miren el número de balas que tengo. No puede ser. Mira, como voy subiendo de nivel. Ojo, está la cápsula ahí, pero no me quiero... No me quiero arriesgar a ir para allá. Oye, ¿cómo voy? Oye, ojo. Ya estoy en top 10. Estoy en top 10. Aviso. Soy top 10. Let's go, gente. Saben que yo voy a ir a la zona. Y desde allá pelearé. Lucharé por mis derechos. Se logró. Se logró. Quedan 7. Vamos. Vamos que se puede. Ojo. Iba cayendo alguien allá. ¿Dónde están? Por acá tiene que haber alguien. Atentos. Qué bonito. Usted. Usted igual. ¿Vieron que esa piedra apareció de repente? O yo pestañeé y se me hizo tan el... ¿Qué pasó, gente? Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Apareció de la nada, ¿cierto? Este me quedo aquí. Atentos. Quedan... Quedan 6. Vamos que se gana. Se gana esta. Me agacho. Me paro. Me agacho. Me paro. Me agacho. Me paro. Apareció de la nada. Fue muy raro. Fue tremendamente random eso. ¿Dónde está? Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. ¿O no? Me pongo ahí arriba. Igual podría subirme a ese honguito que está. Allá. Ay, escucho algo. Ah, fue un loot. Ahí fue un loot. Estoy esperando que pase alguien por acá. ¿Qué puedo hacer? Para allá. Uy, están puro tirando camejamejas. Bien, subí de nivel. Uh, mentira que cerró la zona. Va a cerrar más allá. Tienes que bajar nomás. Me quedo aquí. Aquí estoy dentro de la zona. Más flechas. Ni siquiera la había usado. Vamos con tranquilidad. Con calma. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde están? Ay, tengo miedo, amigos. Tengo mucho miedo. Ah, ya. Concentración. Concentración, concentración. Estoy en modo concentrated. ¿A dónde están? Llegará el... Estoy justo al medio de la zona. Casi justo al medio. Tengo miedo, que esté. Están más lejos. Están mucho más lejos. Uy. Hay ruido extraño, gente. ¿Saltó alguien ahí? Allá. ¿Lo vieron? Yo lo vi. Allá va. ¿Van qué? No le voy a disparar. Siento que no vale la pena. Voy a quedar por acá. No, lo perdí de vista. ¿Dónde fue? Quizás me dio y se está dando la vuelta entera. Allá están peleando. Pero están fuera de la zona. Están peleando fuera de la zona. Estoy más nerviosa. Dios santo. Podría haberle disparado igual. Pero no me atreví. ¿Cuántos quedan? Cuatro. La zona está muy chiquita, gente. Vamos a empezar a hacer esto. Empezar a hacer esto. Ven. Allá donde disparé hay gente. Ahí viene. No puede ser. Llegó alguien al otro lado. No. No puede ser. Ven. Que me tiro para adelante a ruchar y pierdo. Qué cuarto. Casi se logra. No, pero me puso un buen headshot. Hay que decirlo. ¿Alcanzamos otro? Voy a jugar otro, pero hasta donde lleguemos. Hasta donde se llegue. Pucha, la lecera. Era gente. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Se logró. Mira, tremendo loot. Le dejé más encima. ¿Saben qué me jodió? Que se empezó a hacer de noche. Siempre me cuesta ver cuándo está de noche en el Fortnite. Es más difícil para los que somos más fotosensibles. Yo creo que ese que me mató a mí iba a ganar. Pero a ver. Uh, le llegó el loot al lado. A mí me da risa porque yo empiezo a ver cómo va a terminar la partida. Ojo. Y justo empieza la siguiente mía. Dale, dale, dale. Esto deben ser los últimos dos ya, ¿o no? Yo creo. Allá está, allá está. ¿Lo viste, lo viste? Oh. Y nunca supimos quién ganó. Y nunca lo supimos quién ganó. Oye, pero se llegó lejos se encuentro yo. Se nota una mejora, ¿o no? Aquí me va a tocar con los mismos que me tocó delante. Como que tan tan cerca. ¿Cuántas ¿Cuántas bajas hice al final? Como como cinco, ¿o no? ¿Alguien contó las bajas, o no? Ay. Pero pero maté harto. Ay. Uh, malísima. ¿Cómo no la chunto? Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos acá. Se intentó. Sí, se llegó lejos. He mejorado. Se ha mejorado. La puntería nomás falló. Falló un poco, pero falló un poco la chuntería, pero no importa. ¿Cómo que tres bajas? Hice más de tres bajas, gente. ¿Por qué me están diciendo tan pocos? Hice más. Hice como cinco. Según yo. En un momento vi y tenía cuatro. Ya, a ver vamos a otro lugar del mapa para ir descubriendo. Eh, vamos a ir tucutucutú. Vamos a ir por por acá. Sí, un buen lugar. Bien alejadito, quitadito de bulla. Let's go. Vamos a... Ojalá que no se tire... ¿Fueron cinco? ¿Fueron cinco? ¿Me confirman? Sí, yo creo que fueron cuatro o cinco también. Oye, ¿cómo llega gente tan lejos? ¿Cuál es la técnica para llegar tan lejos? Vamos a quedar bien aquí en la esquina del mapa. Oye, pero donde marqué no hay absolutamente nada. Ah, no, sí. Está el aserradero este. Y esa persona... Ah, va a caer allá, al otro lado. Creo que no viene nadie más para acá. Esa es mi estrategia. Esa es mi estrategia. Caer bien lejos de toda la gente. Ah, no. Esto es el templo. Ahí. ¿Qué hay aquí? Ah, de nuevo esta cuestión. De las flechas. Que me sirvió para absolutamente nada, gente. No lo supe usar. Esa es la verdad. Ya, buen arma. Me gusta. ¿Cómo quedamos? Lejos. Por lo que veo, lejos. ¿Puede ser gente aquí? Este juego hay que estar muy atento al sonido. ¿Dónde está? Escucho que suena un cofre, pero no sé dónde. Uy, pero... Está lleno de estos doraditos. Bueno, no teníamos escopeta, así que vamos a agarrar esta. No es la mejor. Pero no está nada mal. Necesito escudo. No tengo escudo. ¿Hay por aquí algún escudito, por favor? ¿Qué querés hacer? ¿Te calmas? Ay, pero somos todos malísimos. Adiós. ¿Qué es esto? Escopeta suprema. Se cambia. Eh... Ah, ajá. ¿Y qué más tenemos? Está bien fome el loot. Tengo que moverme. Voy a tener que salir de acá nomás. No hay nada que hacer. Todos eran jugadores, por supuesto. ¡Claro que sí, gente! Para nada eran bots. ¿Hay otro más? ¿Qué haces? No había agarrado yo unas copetas. No, le pegué al bot, gente. Momento de correr. Es momento de correr. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no puede ser! ¡Me va a matar el bot! ¡Me va a matar el bot! ¿Cómo me mata el bot? ¡Le pegué al bot! ¡Ah! ¡Qué rabia! Iba tan bien. Había matado al Rick y me pité al bot. Nada que hacer, gente. Es lo que hay. Bueno, subimos un par de niveles. No está mal. Nada que hacer. De repente, en veces, se pierde contra un bot. Porque le disparas y te dispara a vuelta y te mata, gente. Así que, oye, muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de The Code. Agradecíamos, por supuesto, de su ayuda y apoyo. Ahí la gente en el chat estaba full hinchando por la Ruchan para que pudiese ganar una partidita. No se ganó, pero quedé cuarto. Quedé cuarto. Que no se diga, que no se diga, que no se diga. Ya, gente, nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Code. Nos quedamos ahora con la gente de Twitch. Recuerden que estamos en vivo en Twitch los lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde. Así que, yo me despido por ahora y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.